Y mientras entramos justo a esta selección, vamos entonces primero a los bloqueos. Los importantes, Kaylin Atrox no estarán disponibles para este partido, llevando ya también a Yumi eliminada, dado que ha tenido mucha prioridad para estos dos equipos y que ha sido muy contundente. Cerramos con un último bloqueo para Royal, pero mientras tanto, Gen.G que deshabilita a Lisandra en la parte central. ¡Wow! ¡Wow! Baneó Yuma de Yumi del lado azul. Esto significa que ellos no quieren jugarla, no se sienten tan cómodos. Como tú bien dices, ese baneo a Lisandra. De hecho, el Shao Koo es el midline que más Vans Raros recibe. El juego pasado le banean Galio. A ver, obviamente el Galio de Shao Koo es demasiado bueno, pero tampoco es un champion muy bueno. Y como decía previamente, Royal banea la Nami. Surge, sube prioridad. Simplemente Lucian porque hoy se jugó y se ha jugado también en estos días un poco, con mucho éxito. Entonces, simplemente se quitan este problema encima, le hacen caso a Baula. Confían en que el Ejens es mejor soporte con Mauka Ming. Tenemos, parece un Graves, ¿sí? Sí, Graves. Está Mauka disponible, sigue disponible. Lo pueden cambiar en cualquier instante. Igualmente, Royal tiene la oportunidad de dar el primer golpe y está el Mauka como primera selección para este partido. Mientras tanto, Gen.G puede contestar ya por la parte del carril inferior. Aún se mantienen campeones abiertos como Aphelios, que también han subido a Lucian. Pero no hay realmente un campeón tan bueno como Nami para llevarlo en la línea. Me gustaría observar si Gen.G va a optar justo por darle ya de una vez a Ruler algo para seguir fuertes en este partido. No soy demasiado fan del Mauka y primer pick por dos razones. Primero, Pinut, hoy tuvo una enfrente y le hizo lo que quiso. Y en el segundo juego, ni siquiera lo seleccionó. No, lo dejaron para el final, ¿no? Entonces, aquí Royal lo puede dejar disponible y luego seleccionarlo en la segunda rotación. También hay que considerar que quizás quieran guardar cositas. No quieran decir mucho porque al final del día Mauka es una selección triple flex. Me está tentando gala con ese Draven. Ojalá lo seleccione, pero yo creo que no va a ser el pick, honestamente. Y bueno, no creo que... ¿Ves Aphelios? Zaylas, no creo que el pick sea Draven, la verdad. Claro, aparte de mucho rango por parte de Aphelios al principio, Draven debería salir con una muy buena ventaja al inicio del partido. Si no, sería un cero a la izquierda. Y por el momento, creo que lo de Akali siempre está listo para encontrarse a un Zaylas. Igual estaba la oportunidad de jugar Leblanc, pero prefieren ir por esta Akali y dejar atrás a este Zaylas. El enfrentamiento uno contra uno es un 50-50. Full habilidad en el momento de que haya definitivas. Tristana para las manos de gala. Agresivos. ¿Con qué combinarías con esto? A esta Tristana puede ser un Alistar. Algo con mucho inicio y enganche en este partido. La verdad, no estoy viendo exactamente ese soporte, porque si al tener Renata, creo que cambia bastante el esquema de lo que quieres hacer con Tristana. Creo que Renata es buen pick en general contra Tristana. No me encanta Tristana, pero sí me encanta Gala con Tristana. Entonces, si es una cuestión, necesitan tener un soporte que pueda responderle a la Renata, porque en juego temprano Afelios puede sacarle un poquito de rango a Tristana. Tristana tiene que utilizar esa bomba y pegar varios ataques para poder responder bien. Entonces, no es tan sencillo para él. Veamos cuál es la respuesta, porque los baneos todos van hacia la jungla. Sí, ahora el Graves, la Cejuani y los campeones que tengan tanta prioridad en la jungla estarán eliminados. Y bien lo dices, o sea, Renata le va muy bien en contra de campeones soportes a Melee. Le va también bien en contra de esta Tristana. Tienes el préstamo. Tienes muchas oportunidades de que tu tirador se sienta mucho más cómodo para seguir haciendo los intercambios. Rel eliminada por parte de Gen.G para que Ming no tenga esta oportunidad. Sigue 3D disponible. Bueno, pero ya está la Renata, olvídalo. Se cancela mi comentario, Royal. Ahora, que también puede seguir golpeando la parte de la jungla o a la top lane también, dado que son campeones que siguen abiertos para la escuadra de Gen.G. Veamos cuál es el último baneo, pero independientemente de qué suceda, ya tenemos a Kali contra las águilas en mid-10. Entonces, siempre vamos a tener acción. Hemos visto algunos uno contra uno épicos. De hecho, en este enfrentamiento en concreto... Jensen con Renécto Doran. Ah, esto sí que no me gusta. Renécto por la parte superior. Es que está a ciegas. Siento yo que Britt ha demostrado ser un mejor top laner que Doran individualmente. No digo que Doran sea malo. Creo que Doran aporta mucho en nuestros aspectos. Pero en línea, individualmente, yo creo que Britt es superior. Y le está dando la posibilidad de elegir su enfrentamiento. ¿Ganplank? ¿Ganplank para la escuadra de Royal? Esperemos que no sea Eravan Gangplank para el enfrentamiento que define quién queda en primera posición. O si nos vamos a un desempate. Aquí se está jugando justo Royal quedarse en primera posición. Es Gangplank para la parte superior en brief. Y solamente faltaría cerrar este partido con el soporte en manos de Mink. Que será Nautilus. Al parecer, Nautilus que no le va a ir tan bien en contra de esa Renata. Pero que si... Uy, esto me gusta más. Un Blitzcrank. Amarillo. Y mira, Mink ya había jugado... Sí, sí fue Mink. No, no, no. Pero ya se había jugado un Blitzcrank. Fue el día de ayer. Y de hecho, estompeó los partidos. Sí, qué juego. Si Blitzcrank por Renata sí es una opción. Normalmente lo podría sacar con algo como Draven. Creo que los equipos que llegaron a entrenarlo fue en una combinación así. En este caso va a ser contra Istana. Veamos si lo puede hacer funcionar Mink. No creo que se la ponga tan fácil. Yengi es un Blitzcrank que necesita pegar estos ganchos. Si no, literalmente es un campeón menos en el juego. Y cuando están jugando en profesional, no es fácil pegarlos. Y vemos que la última selección de Yengi es Trondel para Pinut. No sé si vale la pena guardar esa última selección para terminar jugando Trondel en esta situación. No te voy a mentir. Terminaron sacrificando a Doran. Ojalá que tengan un plan. Ojalá que sí valga la pena. Me gusta más la selección de campeones de Royal. Igual el Trondel no quitará mucha de la resistencia que tenga Wade. Pero yo también me quedo con Royal. Por el momento me gusta su combinación de campeones. Me parece cohesivo y me parece que pueden sacar mucha ventaja. Si estamos a punto de ver un Blitzcrank, el cual puede sacar muy buenos ganchos. Lo más importante de Blitzcrank es conectar los ganchos. La mecánica básica y principal de este campeón. Si conecte contra Renata o de Aphelios, puede aprovecharse mucho la botlane. Y así empezar a sacar la prioridad en esta línea. Y que se hagan ricos con las placas, pues tienes una tristana. Esto y mucho más veremos en este partidazo que está a punto de comenzar. Comenzar, Relic, perdón. Recordemos, ambos equipos buscan en primer lugar. Si gana Royal están asegurados. Mientras que por otro lado, si Genji gana, forzaría un desempate. Que se jugaría justo después de este juego. Ambos equipos, lógicamente, quieran el primer lugar. Porque esto le da un seeding mejor a ellos. En vez de jugar contra otro primer lugar, jugarían con un segundo lugar. Por lo tanto, es un partido muy importante. Señoras y señores, sean bienvenidos a la grieta del invocador. Con el partidazo que estamos a nada de observar. Royal en contra de Genji. El público está bastante emocionado en lo que es probablemente el juego del día. Y quizás si se repite. Uy, vemos más soporte para Royal. Uy, sí, de hecho... Está muy peleado, ¿eh? Está peleado de ahí en la arena. Sí, sí, está peleado. Se escucha el OR y después se escucha a Genji. Y es lo que me gusta, la verdad, que igual se siente el apoyo para estos dos equipos, que son equipos fuertes y son equipos que nos van a dar un espectáculo. Eso, téngalo por seguro. Iniciamos el partido. Primero, solo ahí cuidando las entradas de los ríos. Tres jugadores, cuatro. ¿Te parece raro? No, es que tiene sentinela de control, Legends Level 1. Oh. Está un poco arriesgado que juegue sin sustain. Vemos que también ambos jungleros tienen su sentinela de control también. Pero que lo lleve el soporte es un poco más raro. Literalmente va con cero posiciones a la línea. Sí podemos decir, no, no te va a pokear, ¿no? Tristana, Blizzcrank. Si te pegan, probablemente te van a buscar matar de 100 a 0. Pero no tener posiciones es curioso. Sí, de hecho, yo creo que es un buen dato para la línea Relic. Porque, cierto, o sea, ahora de alguna forma es un asesinato que puede buscar Royal con el buen gancho. Pero, como dices, no era algo que ya se sentía. Es un buen dato para esta línea. Como el dato que les voy a dar, el datazo del reino animal. Más, Chobi fue el primer jugador profesional de League of Legends en tener un KDA general de 100 en una liga profesional en enero del 2019. Después de vencer a T1 en el torneo de apertura. Alcanzando un KDA de 44 asesinatos, una muerte y 60 asistencias. En ese mismo año, Relic se retiró del competitivo por culpa de Mantarray. Y mientras tanto, también en la parte central, Xiao Hu, que gasta su W para escapar. De Pino. Hashtag dato de Abdiel. No se los pierdan. Recuerden que tienen que coleccionarlos uno a uno para luego reclamar la skin legendaria que les va a regalar Abdiel a todos. Así es. Y mucha acción, la verdad, en el carril central. Dos carrileros centrales. Uno más legendario que otro. Uno con un potencial quizás un poco más grande que otro, ¿no? Xiao Hu siendo ya un veterano del League of Legends. El jugador que ha ganado básicamente todo, pero le falta el Mundial. Vamos a ver si este año tiene alguna chance de ganarlo. Y se ve fuerte Royal, pero pues es fase de grupos todavía. Nos quedan los mejores de cinco. Que ahí sí es donde... Sí, sí, totalmente. O sea, parece que estamos jugando otro parche, otro Mundial. Todo es distinto. Güey se encuentra en contra de Pinut. Pinut que lo corre de su casa. Aunque Güey va a seguir, ¿eh? Va a seguir hostigando. Va a seguir buscando a Pinut. Ay, a ver si aquí no sale mal para la escuadra de Royal. Mientras tanto, Gen.G. Bueno, va a esperar. ¿Quién rota primero? Parece que Chubby... No, Chubby va a regresar a la base. Esta es la pelea de los castigos. ¿Quién se lo queda? El árbol o el troll. Termina Pinut consiguiendo el golema azul. Y ahora, güey, va a dejar la primera sangre a favor de la escuadra de Gen.G. Avance retorcido. Pero, hermano, no hay nada más que hacer. Ese compa ya estaba muerto. Y sí, ya le habían abezado. Ay, güey, ¿qué hace? Se mete en la jungla en un enfrentamiento desfavorable. No se coordina bien con su carril inferior porque le dejaron el pasillo a Gen.G. Demasiadas preguntas. Simplemente una jugada que no le termina saliendo bien a Gen.G. Hizo una primera sangre para Ruler. Ruler, uno de los mejores AD Carries de todo el mundo. No sé si va a estar muy satisfecho con este inicio, Royal. Y creo que, pues, justo lo dices. Ruler es de los mejores AD Carries del mundo y también aprovechan mucho cualquier ventaja que te puedan dar. Entonces, ahora con este asesinato se va a sentir como para buscar ya intercambios en la parte inferior. Mink con el destello, igualmente el gancho cohete va a caer el primero. Lejens, que está a punto de caer. Lejens, que está a punto de ser eliminado. Pero Gala no consigue explotar. Y Lejens sigue con vida. Lejens, never die. Lejens, never die. Lejens, never die. ¡Ay, muchachos! Y ahora Gen.G. con dos asesinatos. Esto huele a que habrá un desempate el día de hoy. ¡Desastre total para Royal. Never give up. Literalmente... ¡Ay, señora! Bueno. Bueno, yo te lo calí. Yo no sé por qué fue last pick. Trondel, tienen que last pickear el top. Y en la parte inferior, nuevamente, avance retorcido. Huella, nada de caer. Y mira, Ruler consiguiendo otro asesinato. Pinot, un desastre este partido de principio a fin para la escuadra de Royal. Y Gen.G. ya tiene mucha ventaja en el oro. No sé, esto parece un juego no competitivo. No tiene sentido. Demasiado agresivo Gen.G. Y por otro lado, Royal, que no quiere ceder absolutamente nada. Y probablemente ellos juegan justamente así contra otro de los equipos del grupo y les sale bien. Pero aquí siempre tienen respuesta. Y terminamos en este caos que parece raro, pero hasta cierto punto se justifica. Pero hasta cierto punto se están equivocando bastante. Y aquí la jugada no es mala. La doble de Renata compra demasiados segundos. Y si bien Gala salta para atrás, ese último autoataque de Legends es el que cambia totalmente la pelea. No solamente mata a Gala, sino que también salva su vida. Y mide el daño a la perfección. Se queda ahí hasta el último autoataque. Sí, y hay que ver cómo muere Doran en la parte superior. Breathe simplemente dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Mucho daño, barriles. ¿Y qué? Consigue fácil un asesinato. Pero como dices, a lo mejor Breathe es mejor laner que Doran. Pero Ruler ya tiene dos asesinatos. Ya lo activaron mucho. Ya tiene carcaje del mediodía y también algo de crítico. Entonces, Gala va a tener problemas. Aquí sale mi instinto de solo. Imagínate que tú eres Ruler, ¿verdad? Ok, yo soy Ruler. Estás así, 2-0-2. Tienes ventaja en jungla, ventaja en botling. Y se muere tu top. Cuando lo único que tiene que hacer es jugar seguro y tú lo carreas. ¿Entiendes? Ese es el sentimiento. Ahí yo creo que Ruler sí le dijo algo a Doran. Sí, seguramente algo en el chat. Mientras tanto, cuatro jugadores de Gen.G lo pinguió. Le empezó a mandar signos de interrogación. ¿De qué pasó, brother? Ahí no tenías que hacer eso. Porque tienes razón. A ver, otra de las cosas importantes es que Breathe puede escalar bien y que puede hasta huachotear a Ruler. En algún momento hemos visto barriles que hacen muchísimo daño. Entonces, Breathe ahora tiene la ventaja. Ya hay brillo en sus manos. Tendrá una mejor fase de líneas. Y va a mantener siempre atrás a Doran. Entonces, el enfrentamiento sí va a ser complicado. Y Ruler va a estar mucho más al pendiente. Teniendo a Renata a tu lado, bueno, tendrás un seguro de vida. Pero esperemos que no se le venza ese seguro de vida. Porque si no, la escuadra de Royal puede sacar algo de ventaja justo con este Breathe. Los dos junglas en la parte inferior, Relic. Y esto es una pelea que debería ganar Gen.G. Vamos a ver. ¡Ay! Un buen gancho en contra de Ruler. Avance retorcido. ¿Quién va a quedar primero? El préstamo a punto de ser eliminado. ¡Shot down! ¡Se lo queda Breathe! Desde la parte superior hasta la parte inferior. Gracias a la definitiva. Y aquí es donde Doran se venga y le pinguea el flash y el heel a Ruler. ¿Por qué no utilizó nada? Simplemente murió. Bastante raro cómo se dio esta pelea. Creo que Gen.G. no consideró que estaba wey. Simplemente es una ejecución muy rápida. Y termina cayendo Ruler por primera vez. Y es un respiro muy grande para Gala. Si bien no se lleva el asesinato, se lleva una plaquita. Pierde más de una oleada ahí Ruler. Y se recupera un poco en este carril inferior Royal. Que es lo importante, ¿no? Que poco a poco Gala no se queda tan atrás. Buen gancho de Mink, por cierto. Fue una buena coordinación por parte de los dos, ¿no? Gala explotando su carga detonante. Con esto se quita los minos de encima y dice Mink, aquí es el gancho. Y bueno, lo demás es historia. Su Q cambió la pelea porque sacó totalmente a Pinut del rango y simplemente Pinut no hizo nada en esa pelea. Fue un espectador. Llegó, estaba atrás de todos. Cuando se acercó, wey lo empuja y fue inútil. Literalmente. Y ahora Royal se recupera y están aprovechando esa ventaja del terreno superior de Eury. Para sacar este primer heraldo que no va a tener ningún tipo de respuesta. Y no sé, pero me están llegando flashbacks de Zeus y me da miedo. Bueno, esperemos que esos flashbacks le den alegría a los espectadores. A los que estén apoyando a cada uno de estos equipos. Royal, Genji, nueve minutos de partido. Los que no se han activado todavía es Xiao Hu y Chobi. Que ellos son los midlaners que pueden también cambiar mucho el rumbo del partido. Buenas definitivas hay para robar por parte de Chobi. Igualmente Xiao Hu si consigue eliminar a Ruler rápido. Sería un puntazo para la escuadra de Royal, ¿no? Nueve minutos y avanzando. Gala en la parte inferior se va a encontrar en contra de Ruler. Utilizando el tiro destructor para dejarlo fuera del rango de daño. Y con esto pues se acaba el intento en la parte inferior. Es un intercambio decente. Al final del día no está bien en la línea. Está uno contra dos. Gala. Y aún así termina sacando otra indecente. Regresa a la base Legends. Y ahora veamos si Ming puede castigar este dos contra uno. O sea, este Aphelios que está cerca y me llama la atención. A pesar de que tenga dos asesinatos este Gunplan. Doran sigue presionando. Sigue empujando este carril constantemente. De hecho tiene una ventaja de súbitos. Realmente sabemos que Renekton en esta instancia del juego suele ser más impactante. Un poco más fuerte que el Gunplan como campeón. Pero minuto 10 acaba de completar su Trinity. ¡Wow! En verdad es muy rápido. Es demasiado rápido conseguir un objeto como Trinity a estos primeros 10 minutos de partido. Peanut empieza a intercambiar también visión. Wey, todo ha sido por la botlane. Independientemente de que se muere Doran, todo ha sido por la botlane. Siempre ha estado Peanut acá. Siempre ha estado también Royal en la parte inferior. Siempre incisivos. Wey, igual. Intentamos sacar la mayor cantidad de ventaja en ese sector inferior. Sobre todo porque Ruler ya estaba afidiado. O sea, ya podía tener una ventaja. De hecho, ahorita lo vemos. Tiene ya el Mítico completado. Mientras Gala todavía no. Sí, es un pico de poder bastante fuerte. Vamos a ver si lo logran utilizar. No estoy seguro cuánto oro tiene Gala. Pero yo creo que no le da para su objeto. Probablemente sea un back de botas. Se le da una ventaja a Gen.G. Que deberían utilizar para sacar este segundo dragón de la partida. Pero vamos a ver si le toca un alma que les agrade o no. Pero... ¡Chouhu en contra de Chobi! A nada de caer. Chobi igualmente tenía ya la ejecución perfecta. El Matarayes ya no estaba disponible. Chobi por el momento pierde el round. Pero no la guerra. Así que Xiaohu tendrá su enfrentamiento más adelante. Poco a poco le está sacando la ventaja a Chobi ahí en el farmeo. Pero Xiaohu no se queda atrás. Intenta una buena jugada. Estuvo muy cerca, la verdad, de llevarse el asesinato. Pero al saber que está ahí, la Renata tampoco se arriesga. Mucho cuidado con Gala en peligro. Esquiva muy bien la definitiva de Ruler. Destello instantáneo después del Pilar de Mugre. Porque si no, asesinato asegurado por parte de Gen.G. Mink. Que puede canalizar el Hex destello. No, tiene destello todavía disponible. Así que puede lanzarse agresivo. Pero la cosa es que Pinut también está aquí. Gala no tiene destello ni tampoco tiene mucha vida. Así que no pueden comprometer tanto la botlane. Aunque Legends en la parte inferior puede hacer algo con los asuntos pendientes. Pinut robando. Way observando. Y no pueden hacer mucho porque no tienen al tirador. Gala tiene que regresar a la base. No se roba el espino rojo. Así que mínimo consigue eso. Doran agresivo en la parte superior. Igualmente Brick. Ahora con la descarga de cañones. Doran está a punto de morir. Doran solamente le queda un tic. ¡Vamos! No consigue. El asesinato se salva por prácticamente nada. Relic. Se queda ahí en unos 50 de vida y se termina salvando. Y de hecho, no sé. Brick tenía destello. Yo creo que hay un mundo donde sí lo mataba. Mataba, pero decide jugarlo un poco más tranquilo. Y ahora su torre es la que está en peligro mientras matan a Ming. Ming no puede esquivar nada de lo que van a hacer los jugadores de Gen. G. Pinut con la velocidad, pero el tiro destructor y el destello combinado hacen el espacio suficiente para que se acabe la parte superior. Ganan la primera estructura los jugadores de Royal. El partido está por la parte de arriba y por la parte de abajo. Un segundo golpe. Pero Gen.G. También consigue bastantes placas. Están intentando sacar dos torretas. Tienen que tener cuidado. Dándote cuida de dónde está Chobi. Pero parece que no hay rotación. ¡Uuuh! El hook por parte de Ming que consigue el asesinato. Y el apertón de manos que dice, ¡Véngase para acá! Tú no saltas. Pinut con el asesinato. Pero ahora Xiao Hu puede ponerse agresivo en contra de Pinut. Filo de los cinco cuchillos. Manto crepuscular para hacer un poco más de tiempo. La teleportación no puede escapar. El gancho cohete ahora por parte de Ming que no consigue en contra de Ruler. La cosa queda uno por uno, pero Ming que está fino. Ming viene bien. Muy buen gancho por parte de Ming, pero aún así no sale positivo a la jugada. ¿Y sabes cuál es el dolor? Que muere Gala. Que vuelve a perder muchos súbitos. No tiene su primer objeto completo. Y Ruler viene hasta con un espadón de base. Está presumiendo también ahí la ventaja. Hay que destacar, obviamente, la jugla. 2-0-3. Pinut ha estado en todos los asesinatos de su equipo. Y esta ventaja es muy brutal. Creo que a este punto lo puedes utilizar. Le vemos la repetición. Ming no tiene nada de visión. Y aún así lo paga. Lo bueno de que Pinut esté ya con su cercenador es que es muy tanque. O sea, puede mantener mucho las batallas por equipo y no le importa. De hecho, aquí lo vamos a ver. Como casi no le bajan tanto. Ya en el momento que se va al subyugar ya hay oportunidad para matarlo. Pero Shouhu hasta incorpora el destello para intentar eliminar a Pinut. Y realmente no saca nada porque ya no hay seguimiento. Ya no tiene alguien que le pueda ayudar en contra de un campeón que se cura bastante y aguanta mucho daño. Y es el poder del trondel. Sabemos que es un campeón en juego temprano, juego medio. Un mano a mano en estas peleas 2-2, 3-3 es extremadamente potente. Luego, básicamente, es una definitiva andante. Al menos que por algún motivo te esté pegando fácilmente. Garry ahí, cuidado con Pinut. Pinut se mete al pit. Y de Del Heraldo quiere buscar ahora quedarse con este objetivo. Fuerza en la naturaleza. Y creo que Pinut, aquí te equivocaste, hermano mío. Aguanta bastante. ¿Quién va a ayudar? Los jugadores de Gen.G consiguen que Pinut siga con vida. Y mientras tanto, Nick con el destello. Pero igualmente, teníamos un gran daño por parte de Gen.G. Shouhu se va a quedar el asesinato. Gala está fuera de la batalla. Duble asesinato. Asuntos pendientes de Legends. Y bueno, Royal no consigue eliminar a Pinut. Y se queda toda la escuadra de Gen.G. No logra respirar. Royal simplemente están recibiendo una dosis del campeón del SK. Digamos que no la recibió, obviamente, en el primer juego. Pero ahora, realmente, la ventaja de oro no es esta. Pero sí se siente un dominio en el mapa. Se siente un dominio en el ritmo del juego. Hay dos dragones a favor de Gen.G. Y obviamente, necesitan luego concretarlo bien para la diferencia de oro. Y de una repetición, Pinut se mete. Y esto no es tu familia, necesariamente. Ni siquiera tiene el puzzle. Esto aquí es un error relativamente básico de Pinut. Simplemente le falta un poco el respeto a Royal. Pero adivina qué, él puede darse ese lujo porque ni siquiera se muere. Está muy separado, igual, en esta pelea Royal. Hay un gancho donde nada más hay un campeón que puede atacar. Y obviamente no le da el daño. Simplemente tocar esta pelea luego de no poder matar a Pinut es... Es una mala decisión. Es un error todavía más grande del que Pinut había cometido. Porque, de hecho, la rotación fue primero por parte de Gen.G. Sí, el único que rota de alguna manera es Ming. Pero Gala tiene que quedarse atrás porque no puede ingresar a la pelea así como sí. Hay muchos campeones que lo pueden erradicar. Legends está con los asuntos pendientes que siempre va a ser una muy buena definitiva para cambiar el rumbo de las peleas. Pinut ya no tiene miedo de nada. Si ya se salvó de eso, ¿quién contra él? O sea, verdaderamente ahora, ¿quién contra Pinut? Tenemos a Shaohu, el cual tiene que cazar 100% a Legends. O hasta el mismísimo ruler, Pinut consigue... Pues ponen incómodo a Shaohu. Hay definitiva a Choui, que acaba de robarle justamente a Ming. Descarga de cañones. No hay gancho. Y bueno, hasta aquí la iniciativa tiene que frenar un poco. Buena la intención, pero la ejecución falla. Y ahora no tienen definitiva de ese gun plan. Gen.G. sigue presionando para adelante. Recordemos que tienen dos dragones. Si sacan este, se pondrían en una posición muy buena. No es el mejor alma, el de los océanos. Pero por ahí el tron del Renekon lo pueden utilizar bastante bien. Los propios Islas. Siempre es bueno tener estos dragoncitos. Veamos si Royal al final termina por pelearlo o lo intenta intercambiar por una torreta. Y al final del día, Royal tiene que reconocer la situación del juego. Porque si bien están incluso adelante en oro, todo lo tiene Brit. Es solamente él. Entonces depende de que él tenga una buena pelea. Porque todos los demás roles están muy atraccionados. Sí, ya hay coleccionistas en manos de Brief. Así que hay que tenerle cuidado y respeto a los cañones. A los barriles que ponga. Mientras tanto, Gen.G. la iniciativa. Obviamente el dragón. Ya están por ello. Las teleportaciones se hacen presentes para tener una batalla 5 contra 5. Mink está muy lejos. Mink todavía no llega. Tienen que esperar los jugadores de Royal. No tienen la mejor postura. Pero sobre todo, hay que pensar que sería el tercer dragón para Gen.G. Maniobra Shuriken en contra de Chobi. Se reinicia un poquito la batalla. Frenda en él Shurelias. Más velocidad de movimiento. 5 mil y bajando. Ruler con la definitiva. Los jugadores de Gen.G. que consiguen una buena definitiva por parte de Renata Glass. Y Ruler no muere. Qué asuntos pendientes, muchachos. Parece todo calculado. Y con esto, Gen.G. Arriba en el hora. Se llevan el dragón. Se llevan el asesinato. Y el hype del público. La verdad, ese ulti de lejes no tuvo sentido. Es muy raro ver que una Renata utilice destello para adelante y ulti le salga bien. Pero como vamos a ver aquí en la repetición, fue perfecta. Ruler también. Si bien estuvo en peligro, logra salirse sin mucho inconveniente. Y güey que está en una posición incómoda. Tiene que pasar esa curva para intentar robar el dragón. Y siempre quedaría mal posicionado ese ulti de Renata. Simplemente fue maravilloso. Y si Shaoku no amenaza tanto a estos acarreadores, yo creo que aquí Gen.G. pudo haber limpiado al equipo rival. Se llevan el dragón y van a seguir extendiendo la ventaja con esta torreta del carrer. Heraldo que sigue forzando a la escuadra de Royal a defender. Porque tenemos ya dos golpes de este Heraldo. Así que muy baja la torreta de la calle central. Y se empieza a disparar el oro. No es tanto, pero creo que ya les está quedando claro que el oro está bien repartido por parte de Gen.G. Cosa que el Royal no está sucediendo. Ahora Gala va a 0-3 en su marcador. Y no se siente como un Gala potente. Tenemos a un Shaoku que solo ha muerto una vez, pero no implementa una real amenaza para Ruler. Casi lo mata, pero le falta daño todavía. Le falta un poquito. Igual Lehen siempre va a estar ahí para defenderlo. Y bueno, el control que ha tenido Gen.G. a lo largo de las batallas por equipo es superior al de Royal. Normalmente con Akali siempre vas a tener daño. Pero ¿quieres sacar un poquito de ventaja con este campeón? O por lo menos darle facilidades a tu equipo para que tengan mejor control del río, objetivos, lo que sea. En este caso Akali no ha tenido impacto en todo el juego. No diría tampoco que Chobi ha sido determinante, pero Shaoku ha estado un poco desaparecido. En la pelea muestra que tiene el daño, pero imaginemos que estaba en una mejor posición. Quizás eso tenía para terminar con la vida de Ruler y hacer que esa pelea fuera otra historia. Entonces empezaremos a tener ya esos picos de poder. Ruler ya debería tener el oro para la sanguinaria. Chobi también debería tener el oro para el reloj de arena de Sonias. Y el equipo de Gentí estaría en una posición muy buena. Doran que también se recuperó desde un al inicio. Obviamente está atrás muchísimo oro. Se llevó dos corretas, tiene la pasiva de Gunplan. Pero está estable en el juego. Está fuerte Doran, puede pelear. Sí, de hecho se puede meter en medio de cinco y tener ya bastante vida con ese bebedor de sangre. Seguimos avanzando en el partido. Y como comentas, de hecho Shaohu, habilitador. Eso es la palabra clave de este partido para Shaohu. Mink, a pesar de tener una buena fase de líneas, con unos buenos ganchos, ahora requiere seguir buscando esa agresividad. El siguiente objetivo que pueden estar buscando ambos equipos puede llegar a ser hasta el mismo Nashor, que ya está disponible. Igual todavía es algo temprano en cuestión de objetos, pero si hay una muy buena jugada o falta alguna pieza clave, podrían hasta forzarlo. Y en la parte inferior seguimos con esos empujes divididos. Breathe y Doran siempre se encontrarán en las líneas para sacar ventaja. Aunque ya hay fervor en manos de Breathe. En verdad hay que tener respeto a este Gunplan porque puede pegar muy fuerte. O sea, cualquier barril que conecte puede ser prácticamente media vida menos. Sí, es un daño brutal. Ya es level 14, Gunplan, que escala bastante bien con los niveles. Completa su tercer objeto, probablemente Proto Infinity. Mink termina perdiendo un poco de vida, pero todo bien. Pierden el Shurelias, igual que puede llegar a ser bastante importante. Le va a costar bastante a Mink pegar un gancho ya de por sí. Ahora teniendo un recurso menos, se pone aún más complicado. Pero mírala el miedo que genera en este arbusto del medio. Cualquier persona que pase por ahí puede simplemente morir en un instante. Cuidado, Legends. No tenía visión, creo, Mink, si no lo jalaba. Mink que pudo haberse activado ahí. Y en la parte de las estructuras ya empieza a tener un control. Los jugadores de Gen.G en la parte superior. Chovy sigue empujando. Chovy está haciendo lo que necesita su equipo, que es tener presencia a lo largo del mapa. El dragón aparece en 30 segundos. Recordar es alma para la escuadra de Gen.G. No lo puede dejar Royal así como sí. Tiene que pelearlo sí o sí. Teniendo a Breed ya preparando sus barriles, ya hace daño. Y Pinut es el más tanque. Y mira cuánto le bajó. Pinut que realmente no tiene tantos objetos de tanque. Pero sigue siendo un trondel. Sigue teniendo unas estadísticas para ser bastante buenas. Y luego con la definitiva se la pega ahí a Wei. Se fortalecerá un poco. Aunque Wei con unas opciones un poco más agresivas. Ahí con el abrazo de Muniaco lo hemos visto surgir poco a poco en el mundial. Hemos visto muchos metas de objetos. Primero había mucho cadena de anatema en estos junglas. Luego tenemos abrazo de Muniaco ahora con el Maokai. Que lo hemos visto ya bastantes veces. Gen.G quiere asegurar este dragón que podría ser el alma. Podría sentenciar un poco a Royal Never Give Up. Que están listos para pelear. Chovia aún no roba ninguna definitiva. Tiene la de Gamplank la de Maokai. Ambas son fuertes. Cuidado que están iniciando el varón y se puede venir la pelea. Uy, el daño por parte de Brief es bastante. Y Pinus está muy bajo. Fuerza de la naturaleza. ¿Quién se queda? El Nashor. ¡Quién se queda el dragón! ¡Se lo quedó la escuadra de Royal! Y ahora Kai. Doble, doble, doble. Premio para la escuadra de Royal. Asuntos pendientes que solo conecta con uno. La definitiva por parte de Ruler. Sigue el tirador de la LCK haciendo bastante daño. Brief y Shaohu se acaban de escapar. El robo fue necesario y el robo llegó. Wei con el castigo. Ah, consigue la recompensa y también se lleva la vida de Doran. MVP para Wei obviamente robándose el dragón. Pero lo que está haciendo Brit no tiene sentido. Si no tuviera todo el impacto que está teniendo con este Gamplank, esa pelea podría ser un desastre. El final del día se escapa igual Royal utilizando un par de destellos. Lo pierde Wei, lo pierde Brit. Intercambian asesinatos y el juego vuelve a un estado donde Gen.G. Si no tiene suficiente ventaja para forzar el varón, no hay ningún objetivo. Vamos a ver qué es lo que desestabiliza este juego. Con esto pues tiene todavía cuatro minutos para volver a pelear un alma que a Gen.G. Siempre le está haciendo ojitos. Lo que yo creo que puede desestabilizar, Relic, es ahora el control del Nashor. Es una teleportación por parte de Gen.G. Es Chovy. Ellos son los que van a proponer este Nashor. Ellos son los que van a intentar buscarlo. Está Brit disponible con la teleportación. Lo inician. Están ahí. Teleportación de Brit. Seis mil y bajando muy rápido el Nashor. Tres mil y al parecer ahora no llega una buena respuesta por parte de la escuadra de Royal. Tiene que reposicionarse. Fuerza de la naturaleza. Todos enraizados. Los jugadores de Gen.G. Ahora están en escape. Breathe con el asesinato. Pega muy fuerte. Chovy y compañía hacia sus torretas. ¡Oh! Y el gancho. Pudo haber sido muy bueno. Le tienen que hacer gastar a Chovy el destello. Ruler sigue ahí pegando. Cuidado con Ruler que se enfurece. Quiere buscar a Wei Wei que está prácticamente muerto. Si Ruler le sigue haciendo ese daño. Xiao Hu en el manto crepuscular. Tiene a Ruler todavía en sintonía para intentar buscarle hacerle el daño. Ruler con la definitiva. El último dick. 200 años de experiencia en este campeón. Y Ruler consiguiendo el asesinato en contra de la Kali. Sigue la presión por parte de Gen.G. Y en la parte central la estructura está a punto de caer. Igualmente el salto cohete de gala para reposicionarse. Ming todavía con la posibilidad de un gancho y cohete. Pero ya no tienen tanto daño. Ya no está Xiao Hu. Y mientras tanto, ¿dónde se encuentra nuestro gran plan? Intentando defender. Gen.G. ¿Quiere comprometerse a terminar? ¿Ruler quiere terminar aquí el partido? Todavía le faltan más de 10 segundos a Xiao Hu. Son 5 contra 4. Tiene que pelear. Arróyalo si no pierde. Calle el primero. Fuerza de naturaleza. Quieren ahora destruir a los jugadores de Gen.G. Pero Brief, el que tiene más daño, ya cayó. Ya no hay mucha esperanza. Buenos asuntos pendientes por parte de Renata. Y la LCK nuevamente se levanta y dice aquí solamente hay un rey. Es allá. Porque está a punto de caer Royal. Triple asesinato para Xavi. Inclínense mortales ante los reyes. LCK mayor que el LPL. Vuelan los cristales color azul. Tenemos Gen.G. Punto y partido para Gen.G. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que falta un partido.